¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en Marcando Libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo y con nuestro invitado de hoy. Hoy es un tema que te encanta. Es un tema que me encanta y un invitado y un amigo que también me gusta mucho tener aquí en el plató con nosotros. Bueno, pues sin más preliminar, presentamos a Óscar Elía, que es el autor del libro que hoy nos viene a presentar, porque luego tiene muchas otras cosas entre manos, Raymond Arón, del Existencialismo a los Estudios Estratégicos, una continuidad filosófica, que ha publicado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con esta presentación. Desde luego es posible que no me quiera ir en un buen rato. No, 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 tienes que ir por ahora, ¿no? En fin, Óscar, Raymond Arón para mí es un referente antitotalitario, un liberal de pura cepa, pero es verdad que eso solamente es un prisma desde el que se mira, porque Raymond Arón tiene muchísimos otros ángulos y lados. Sí, aquí lo ha calificado como el último de los grandes liberales. Yo no sé si es verdad, pero es verdad que es un referente del pensamiento libre, del pensamiento antitotalitario, del pensamiento antideológico, y también es verdad que esa faceta de su pensamiento, como has dicho tú, se enmarca dentro de lo que yo creo que es un proyecto filosófico más amplio, que es lo que yo modestamente trato de mostrar en el libro. Es decir, hay cierta unidad en el pensamiento de Arón que, pese a que escribe de muchas cosas durante mucho tiempo y de múltiples maneras y múltiples facetas, siempre está anclado en una cierta forma de ver al hombre, la sociedad, el orden político, etc. Y es un modo de ver existencial. Es un modo de ver existencial en el buen sentido del término. No en el término más existencial, nihilista o desesperado, sino en el sentido de esta es la condición humana, esto es lo que hay y a partir de aquí es como el hombre elige, se elige, se hace a sí mismo y hace la sociedad. Es una reflexión muy interesante porque parte de un problema, en el fondo, o de una situación que nos resulta bastante contemporánea en muchos sentidos. Es decir, la pérdida de sentido, la anomia, el hecho de que la historia deje de tener un significado, una dirección, el derrumbamiento de los grandes relatos sobre la historia, esto desde el punto de vista más contemporáneo. Pero Romero no se hunde en el nihilismo, ni en el capricho, ni en la posmodernidad absoluta, eso sería anacrónico, pero bueno, para que entendernos, sino que encuentra o busca una forma de que el ser humano dé sentido a su propia existencia, sabiendo que no hay nada que se le dé. Es una cosa que se habla poco, porque hablamos de cosas de la política y tal, pero este es el núcleo de fondo de Remoago, el dar sentido a la vida. El primero, el primer Aarón, el libro del que tú te basas es del año 1938. Sí, es justamente antes, además la biografía de Aarón es muy interesante porque va unida a la biografía de Europa. Todos los grandes hechos de Europa del siglo XX tienen como su correlato en la vida de nuestro autor. Y efectivamente, en el caso de Aarón, o de Agón, como tendríamos que decirlo en francés, su caso es muy interesante porque hay toda una filosofía del hombre detrás. Esa filosofía es del autor previo a la Segunda Guerra Mundial, el autor que pocos conocen porque es un filósofo, porque es además un filósofo muy profundo. Eso poca gente lo conoce y esa es la base que está detrás de todos los famosos libros de Agón, desde Paz y guerra entre las naciones, El opio de los intelectuales, los estudios sobre Marx, sobre Clausewitz, todo eso que abarca múltiples facetas, al final se basa en una determinada idea del hombre que tiene que ver efectivamente con la libertad en el sentido más profundo del término, más en el sentido de el hombre está en este mundo, tiene que elegir, se hace eligiendo esos temas que son tan existencialistas, pero es posible hacerlo y es posible hacerlo sin caer un poco en la desesperación de otros autores del siglo XX. Es decir, parte de cierto pesimismo, pero al mismo tiempo esa idea dramática del hombre en Agón hace que se pueda remontar esa falta de sentido y que el hombre pueda realmente elegir y elegir bien. Vamos a presentar a los espectadores, si te parece un perfil biográfico, para saber qué personaje tenemos entre manos, Oscar. Bueno, espero que José María me ayude en esto. No, no, no estuve el entrevistado. Yo te ayudo. Bueno, nuestro autor es típico francés del siglo, de primera mitad del siglo XX, que es inserto en la universidad francesa del siglo XX, en el mundo cultural francés del siglo XX, que es muy racionalista, muy positivista, muy ilustrado en ese sentido y muy progresista en términos intelectuales, históricos y sociales. Él rápidamente no termina de encajar en este mundo. Él comenta que el racionalismo puro, que tan de moda está en Francia en ese momento, le deja frío. Dice, no, no, deja mi corazón inquieto. Y entonces empieza una búsqueda vital que es que trata de encontrar un sentido a la sociedad, a la historia, a la política, al hombre, más allá del típico racionalismo positivista francés. Y esto lo encuentra en Alemania. Él viaja a Alemania, es uno de los primeros grandes autores franceses que viaja a Alemania. De hecho, Sartre viajará después por recomendación suya. Y ahí conoce a los grandes autores alemanes de momento, de las últimas décadas. Y conoce a Husserl, conoce a Heidegger, conoce la obra de Max Weber. Es el autor, Agon trae a Francia de vuelta la referencia a todos estos autores. E introduce en Francia una nueva manera de pensar. Con la Segunda Guerra Mundial se produce una ruptura. Aarón huye, como muchos otros franceses, y se refugia en Londres, donde entra en contacto con el círculo de Charles de Gaulle. Y dirige o participa dentro de la famosa revista La Francia Libre, que desde Inglaterra trata de levantar los ánimos de la resistencia francesa o de las tropas francesas. ¿Ese es su único compromiso político? Es decir, hay un Agon muy político, porque siempre interviene en el debate público, desde su perspectiva filosófica. Pero también hay un Agon, aunque sea breve, que se compromete políticamente, que es precisamente en Londres. Sí, hay dos momentos. Uno es ese, y otro es, durante poquísimos meses o semanas, él es el jefe de gabinete de Aldremago, después de la liberación de Francia. Huye espantado de la experiencia, porque es una experiencia muy burocrática. Él cuenta que al final se dedica a administrar el papel que se tiene que enviar a los periódicos. Y dice, mira, yo aquí no estoy para esto. Pero es verdad que esa faceta de asesor del gobernante o asesor del príncipe, siempre ronda sobre él y nunca termina de dar el paso. Esto además le permite tener una relación muy especial con un gran experto en relaciones internacionales, que es Henry Kissinger. Grandes amigos, perfiles parecidos, pero Kissinger sí queda el paso de convertirse en el asesor del príncipe, en este caso en el asesor del gobernante, y influir en la política. Agon nunca termina de dar ese paso. Y luego él se refugia en la docencia, que parece que es lo suyo. Él se refugia en la docencia. El problema es que la presentación de su tesis doctoral, después de todo este recorrido que os he comentado un poquito de los años de preguerra, choca de tal manera con el establishment universitario francés, que él aparece como un apestado. Es decir, él no es bien recibido dentro del mundo intelectual francés. Entre tanto, además, él escribe en periódicos, escribe en revistas, con lo cual, desde el punto de vista de la pureza académica, aún provoca más rechazo. Paradójicamente, le cuesta muchísimo entrar en el mundo de la universidad, porque el mundo de la universidad francesa le rechaza. Hoy lo vemos como uno de los grandes referentes de la academia francesa, pero no es así hasta muy adelantada su vida. Sí, su hija que acaba de publicar un libro que está bien, es interesante, de introducción a Gemó, a su padre, El abecedario de Gemó, que es una especie de selección de textos breves, que da una buena idea de panorámica, del pensamiento de Agonty. Cuenta que, cuenta en una entrevista que hice hace poco, que en la Sorbona se le negaba el saludo. Es decir, nos quejamos mucho ahora de la falta de libertad y de la intransigencia del progresismo, pero esa historia tiene mucho tiempo, tiene una historia muy larga. Y es impresionante, es que cuenta que había gente que se negaba a darle la mano a su padre. Por las mismas causas, por su crítica al marxismo y al comunismo. En ese momento, por la posición antitotalitaria de Agon, tan clara, tan fuerte, tan sólida. Sí, porque además es muy interesante, es decir, la misma crítica que Aron ha mantenido respecto a la universidad francesa, al racionalismo ilustrado, justo después de la guerra, entre los años 40 y 50, es la época del gran boom comunista en Francia, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista intelectual, son además los años de Sartre. Y la misma crítica, el mismo espíritu crítico que había establecido antes, lo establece contra la ideología comunista. Y es el choca con, por supuesto, el mundo universitario francés, que no es que se haya ilustrado, es que se ha pasado al bando del comunismo, choca contra ellos, escribe el famoso opio de los intelectuales, que es un libro de barricada demoledor, contra todos aquellos compañeros de viaje del comunismo, y la hostilidad es enorme, es decir, le niegan el saludo, y esto llegará un poco a su punto más álgido en mayo del 68, que es el momento en el que incluso van a su despacho y si lo encuentran, le pegan una paliza, pero él, por diversas razones, no está. Es decir, lo interesante, a todo esto, entre medias, él rompe con de gol, con lo cual los círculos golistas también lo tienen en el punto de mira. Es, en ese sentido, desde el último, liberal, es decir, está realmente solo frente a las distintas posiciones políticas, pero siempre desde un punto de vista moral e intelectual muy sólido. ¿Qué son los marxismos imaginarios? Cuando habla de marxismos imaginarios, ¿qué quiere decir? Él es un experto en Marx, es uno de los grandes marxianos. De hecho, tiene varias obras que, para entender a Marx, el Marx de verdad, son muy interesantes. Hasta tal punto, él es un buen lector de Marx, que conoce a Marx mucho mejor que muchos de los seguidores de Marx. Y, efectivamente, él critica a los grandes marxistas postmodernos del siglo XX, critica a Sartre, critica a Althusser, critica a todo el postmodernismo marxista francés, porque les dice, básicamente, que ellos no entienden a Marx, que ellos no lo han leído bien y no lo han comprendido, por muchas razones, porque ellos buscan en Marx su propia preferencia, porque ellos no tienen ni idea de economía, algo que propio Aarons se encarga bien de conocer. Es decir, la crítica más demoledora que él hace a los intrépetes de Marx de la segunda mitad del siglo XX es que ellos no entienden a Marx. Y, además, tiene razón, o por lo menos su lectura de Marx es mucho más minuciosa que la que hacen estos autores. Por eso lo llaman marxismos imaginarios. No existe el Marx de Sartre, no existe el Marx de Althusser. Él va desmontando todos los conceptos de Marx. Lo hace con mucho respeto también. Es decir, yo creo que él, señalando los gravísimos errores que comete Marx, también le reconoce la capacidad de síntesis, la capacidad de, sin querer, incluso la imaginación intelectual a la hora de montar una teoría. Él es demoledor con Marx, pero, en mi opinión, muestra cierto respeto, que no sé si es respeto real por el autor o desprecio por aquellos que no lo conocen, pero, efectivamente... ¿Le encontró alguna explicación a la atracción de la intelectualidad francesa por el comunismo y por este tipo de totalitarismo, intelectualidad que había vivido también el hitlerismo? Yo creo que sí. Hay una constante en él también, que es la concepción de que la vida política es una vida complicada, en la que, además, las veces elige entre lo malo y lo peor, en el sentido de mantener cierto pesimismo político, y descubre que las grandes ideologías lo que hacen es dar soluciones fáciles a problemas difíciles. Y, por tanto, el intelectual, que muchas veces vive en su mundo de las ideas, en el mundo de la sociedad perfecta, se siente tentado a buscar soluciones fáciles, argumentos completos que permitan solucionar la existencia humana, que, en ese sentido, en la obra que comentamos al principio, que es su tesis doctoral, Introducción a la filosofía de la historia, lo que dice es que la existencia humana es un drama sin unidad. Las ideologías buscan la unidad a un drama que no la tiene, o que, por lo menos, no lo tiene tan claro. Él es muy sensible, además, cada vez más, también como sociólogo, heredero de un pensamiento alemán muy pegado a cierta realidad, a la complejidad de las cosas, a la complejidad de la sociedad, a unas sociedades que son cada vez más complejas, y ante las cuales el político tiene que decir, y el intelectual no. Esa anécdota tan bonita de cuando era joven, que soltó un discurso ante un político, y el político le dijo, bueno, ¿y usted qué haría? Y no sabía lo que decir. Es decir, está en la otra parte la conciencia de que el político se enfrenta a complejidades gigantescas, y a tomar decisiones que pueden tener repercusiones enormes. Una de las cosas que, como siempre, preconiza, vamos, es la prudencia, ante algo tan complejo como la vida social. Sí, además, desde el punto de vista del espectador o del observador, él lo que habla es de la comprensión, es decir, hay que comprender al actor, hay que ponerse, o diríamos, ponerse en los zapatos del político, es decir, qué sabe, qué no sabe y qué quiere. Cuando uno hace ese ejercicio, hace un ejercicio de modestia, es decir, ya no soy yo el que le tengo que decir a él, al político, cómo tiene que actuar, me tengo que poner en su lugar, tengo que pensar lo que él piensa, tengo que ver lo que él ve y, por tanto, tomar la decisión. Esa anécdota, más que una anécdota, es un trauma para él, porque lo recuerda toda su vida. Y desde el punto de vista del actor y no del observador, efectivamente, la cuestión es, bueno, es decir, yo debo ser prudente porque no conozco los secretos de la política, no conozco los secretos de la sociedad ni de la historia, lo que se me impone es una política de prudencia, y ahí enlaza muy bien con todo lo que es la obra de Max Weber y la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y ante mayo del 68, su crítica tan demoledora, que responde también a la crítica que se le hacía, la frase famosa del eslogan ese de que prefiero equivocarme con Sartre, que acertar con Agon, que es muy definitorio de toda una época y de toda una forma de ver las cosas. Pero él manifiesta desde el primer momento, con un texto deslumbrante, que fue una entrevista, el espectador comprometido, me parece que es un análisis feroz de mayo del 68, pero también, hasta qué punto, de todos modos, Gemma Agon comprende el vacío político del 68, pero no entiende del todo lo que va a venir, es decir, el cambio social y cultural tan profundo. ¿Cómo se sitúa ante eso, Agon? Él venía criticando realmente algunos de los males de la universidad francesa desde hacía bastante tiempo, mucho antes de que ocurresen los procesos de mayo, él era un crítico importante del funcionamiento de la universidad, es decir, demasiados alumnos, demasiados alumnos sin vocación, hacinados en las clases, esa crítica la hacía él, y él desde el principio se ve con cierta autoridad, es decir, miren ustedes, yo llego criticando el funcionamiento de la universidad francesa desde hace bastante tiempo. Hay distintas fases, yo creo que la primera fase de la que es la revuelta puramente universitaria, parece que no va a llegar a más y no da más importancia, pero luego es verdad que la cosa es alta, se produce las juegas generales, se unen los obreros, y es el momento en que desaparece el gobierno, de igual no está, hay un vacío de gobierno, ahí es donde Agon se asusta, donde él se da cuenta de que no tanto por la acción de los revolucionarios, sino por la ausencia de un gobierno, puede venirse, no sé si es sistema bajo, pero el sistema puede tener problemas, entonces es cuando él sale ahí, y además él enseguida se le señala como el representante de la mayoría silenciosa, esta expresión que la usamos muy habitualmente, tiene su cénite en Francia en ese mismo momento, es decir, el gobierno está huido, los periódicos están jugando con la idea de los engargués, las huelgas, los cambios, la revolución, un poquito lo que va a pasar aquí con el 15M mucho tiempo después, los estudiantes están totalmente salidos de madre, ocupando, desocupando, es decir, en ese momento él, que tiene ya cierta autoridad, sale, escribe varios artículos, después escribirá un librito muy corto que es la revolución inencontrable, donde habla de una farsa, es decir, no había ninguna revolución, había una especie de juego por parte de los distintos actores que a punto está de llevar a un problema por la ausencia del gobierno, es decir, pero que si no es por eso, pues el hecho lo califica como una burda, una farsa de revolución, es decir, a la que los franceses, por otra parte, son tan aficionados. Es muy curiosa su relación con Jean Paul Sartre, porque empezaron juntos, estudiaron juntos, y en un momento grandes enemigos, ¿no? Sí, de hecho, el libro, el principal libro filosófico de Aaron, del que hemos hablado, el propio Sartre lo considera, bueno, Sartre, ¿no? Es decir, la introducción a su gran obra, El ser y la nada, es decir, él considera que Aaron está preparando la obra de Sartre, ¿no? Lo cual dice mucho el carácter de Sartre, pero efectivamente, es decir, a la hora de dedicarle el libro, considera que es la obra perfecta que introduce su propia obra, y es verdad, porque son libros que, en términos, cuando uno los lee, los términos son muy parecidos, ¿no? Es decir, otra cosa es que Aaron, que era más frío, no tenía la efervescencia, ya la forma de escribir de Sartre, ¿no? Pero efectivamente, después de la guerra, se produce la ruptura total, es decir, Sartre va a parar al comunismo más feroz, dentro, fuera del partido, jugando más o menos con Moscú, etc., y Aaron se convierte en el antitotalitario por excelencia, ¿no? La relación es muy mala, la relación que alcanza su cénite en mayo del 68, y nunca volverán a reencontrarse, hasta el final, hay una famosa escena en la que André Glucksmann, que, bueno, también un tipo muy peculiar, que se movía entre los dos autores, consigue juntarlos en un acto solidario en Vietnam, en el que ya... Contra los Bout People, ¿no? Exactamente. El asunto de los Bout People. Sartre está ya muy viejecito, está medio ciego, medio sordo y tal, los dos se encuentran, se da la mano, algunos quieren ver en ello una reconciliación final, pero no está nada, tampoco nada claro, ¿no? Pero efectivamente, es decir, es de una... Yo creo que la hostilidad era más de Sartre contra Agón que al revés. Y ahora, en que estamos otra vez en un momento de crisis total, en el sentido de que lo que inaugura el 68 y el reganismo y el colapso del comunismo, que era el pensamiento liberal y el nuevo orden, ¿no? Ahora mismo estamos descubriendo que eso ya no nos vale definitivamente, es decir, que estamos entrando en otra cosa, estamos entrando en una especie de tercer paradigma, ¿no? Primero el consenso, después el orden liberal tras la caída del comunismo y el desprestijo del comunismo, y ahora ya estamos en otro mundo, ¿no? Estamos entrando en otro mundo, la fragmentación de las fuerzas políticas, el populismo, una globalización que no se sabe muy bien a dónde va, el multilateralismo. Gemó, algo que pensaba muy bien la complejidad de la sociedad de si era un buen pensador de las crisis, ¿no? ¿Qué nos tiene que enseñar ahora? Ante todo esto. Pues fíjate, yo creo que él, una de las cosas más frustrantes para el lector de Agón es que él no hace prospectiva, es decir, él se queda en el análisis del presente, porque es muy prudente en ese sentido, es decir, él no dice, no, vamos hacia esto, vamos hacia lo otro, son contadas ocasiones en las que él hace ese tipo de futurología, ¿no? Precisamente porque es un antiideológico, entre lo tanto, se queda ahí, ¿no? Hay una frase que él, que le gustaba mucho repetir a él, de Toynbee, que es, la historia está en marcha otra vez, ¿no? Yo creo que durante los últimos 50 años hemos vivido con más o menos altibajos en un momento en que la historia parecía estar estabilizada y avanzar en una dirección y nos hemos dado cuenta que ya no es así, es decir, la historia se ha vuelto a poner en marcha y no sabemos hacia dónde va. Una de sus frases también más conocidas es, los hombres hacen la historia pero no saben qué historia hacen y en esas estamos. Hacen la memoria histórica. Efectivamente, entonces, es difícil saber hacia dónde vamos, evidentemente, pero es verdad que, bueno, al final siempre queda el hecho de analizar los hechos, comprender a los actores, ponerse en el lugar del político y efectuar así los juicios, ¿no? No respondía a tus preguntas, pero no es nada fácil hacerlo. No, no, si se te preguntaba exactamente cosas como las que has respondido, es decir, vamos, más que el contenido es la actitud de Gemma Agón, la prudencia, el respeto hacia los hechos, la capacidad de análisis, la voluntad de no forzar las cosas y también de no ideologizarlas. Hay una anécdota también muy buena, él acaba siendo director de tesis de Julien Frank, que es un famoso polémólogo francés, discípulo tanto de Agón como de Carl Smith, o sea, una cosa realmente potente, que la tesis doctoral se la dirige a Agón, entonces, cuenta el doctorando que la primera vez que se reúne con Aaron, Aaron le dice evite la ideología, evite la ideología, esa es un poco la actitud, es decir, a los hechos, a la existencia vivida, al hombre real de carne y hueso, pero usted evite ese tipo de construcciones teórico-políticas que nos permiten predecir el futuro, eso es lo que tiene usted que evitar. ¿Qué compromiso tenía Aaron con su país y con la historia de su país? Es una buena pregunta, es decir, él se consideraba francés, él se consideraba judío, poco practicante, pero judío, lo cual también implica una serie de paradojas en su vida, y él sobre todo entiende la figura de intelectual como el espectador comprometido, pero espectador, es decir, él considera que efectivamente el intelectual interviene en política pero interviene de manera distinta como lo hace el político, la línea es muy delgadita realmente, es decir, cuando un intelectual se convierte en político o cuando no lo es, pero él diría que su compromiso es doble, en el libro que ha comentado José María el espectador comprometido que además es una entrevista que le hacen dos de los jóvenes que están en mayo del 68 en las calles gritando, él comenta que al final son dos los valores que han guiado su vida, que son en primer lugar el valor de la libertad, es decir, el valor en el sentido de el hombre elige, se elige y por eso es tan importante respetar esa faceta del ser humano, esto también nos recuerda mucho a Hannah Arendt que también va por ahí y en segundo lugar el valor de la razón, es decir, la razón no es libre, la razón impone una serie de comportamientos, una serie de argumentos, uno no puede saltarse las argumentaciones, ese es el compromiso de Aaron aparte de que sea francés, de que sea judío, pero digamos que su compromiso va por ahí, libertad y razón. Una gran mezcla de francés, inglés y alemán, ¿verdad? Sí, la verdad. Desde luego, un personaje... Y de judaísmo, un poco de judaísmo, el judaísmo también, aunque no lo trata, bueno, sí trata, tiene textos sobre el judaísmo importantes, pero ¿hasta qué punto el judaísmo pudo determinar algunas actitudes de Agón? Él siempre mantiene la distancia, es muy discreto sobre esto, sobre su propio judaísmo, sobre su familia, pero ¿hasta qué punto puede estar eso ahí, en algún sitio? Sí, es verdad que los que leen sus memorias siempre comentan la crítica es que es muy frío, es decir, él habla muy poco de sí mismo, sabemos poco de su familia, de sus hijos, es decir, él no toca mucho el tema y el tema de la religión tampoco, él se considera un judío, poco practicante o no practicante, mejor dicho, y ya está. Es verdad que en algunos de sus textos a veces se trasluce cierta solidaridad con Israel y con el mundo judío, y esto es lo que va a llevar a uno de sus intérpretes que es un padre jesuita Gastón Fessar a concluir que dentro de la relación que Aarón mantiene con Israel y con el mundo judío existe o late cierta tendencia de Aarón a la trascendencia y cierta tendencia de Aarón hacia la universalidad, es decir, que en el fondo en Aarón estaría operando cierto sentimiento religioso. Es muy divertido porque el propio Aarón se lo negará a Gastón Fessar, le dirá, hombre, acepto hasta cierto punto pero yo sigo siendo un francés moderno, ilustrado, racional y por tanto no soy creyente y el buen padre le dice bueno, en el fondo él es creyente pero sin saberlo y ese ser creyente sin saberlo y yo creo que el padre tiene bastante, yo voy a decir que tiene más razón que el propio Aarón, es lo que se trasluce en su relación con Israel y con el pueblo judío. Bueno, no sé si Oscar, te ofende que digamos que es un libro fácil y es que es verdad que es una lectura amena yo creo que la podemos recomendar para este verano, ¿te parece José María? Sí, muy bien. Porque además yo creo que es la primera lectura que podemos abordar para introducirnos en la figura de Ramón Aarón antes de sus textos, a mí es que me gusta incluso antes calentar con los textos sobre los autores antes de meterme los autores. Pues vamos a recordar los datos del libro que tenemos hoy con nosotros, Raimón Aarón, del existencialismo a los estudios estratégicos, una continuidad filosófica de Óscar Elía Mañú, que nunca te dirán el segundo apellido. Solamente le gusta a Mario Noya, que me lo suele repetir habitualmente. Publicado por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pues Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, un placer. Y seguir escribiendo. Ahí estaremos. Muy bien, gracias Óscar. ¡Gracias!